Matilda sabe que el agua es un bien muy valioso e imprescindible para la vida. Por eso, ella y sus amigos se han propuesto no malgastar ni una gota. He cerrado el grifo mientras me lavaba los dientes. Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel Segunda.